Los centros tecnológicos comunitarios se encuentran hoy en este municipio cabecera de la provincia de Altagracia, aquí en Higüey, en la continuación de su programa de formación y de contacto con sus colaboradores en la comunidad. En ese sentido, los centros tecnológicos comunitarios hoy se reúnen con todos los CTCs que se encuentran en cada uno de los municipios y distritos municipales del este. Y hemos cogido, como dije en principio, este lugar como parte anfitriona. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Es entregar a 750 jóvenes certificados que tienen que ver con las acciones formativas que han recibido en las diferentes modalidades tecnológicas de CTC. En ese orden, podemos decir que este programa, que es un programa nacional, tiene la finalidad de continuar profundizando los esfuerzos en la reducción de la brecha digital. Es un programa de inclusión social hacia la juventud, preparándolo no solamente en la desarrollabilidad tecnológica, sino también preparándolo en el desarrollo humano para que se puedan insertar en el mercado laboral y puedan ser parte activa del movimiento económico de sus comunidades. Es decir, este es un programa que es del gabinete de política social y que es de la presidencia de la república. El presidente Luis Sabinadel trabaja en el orden siempre de asistir y apoyar a la juventud en una dirección de formación. Y por esa razón, CTC hoy en la comunidad, pues manifiesta y presenta un nivel de, digamos, de apertura hacia nuevos sectores. No solamente en la parte de los adolescentes y los jóvenes, sino que también desarrollamos un programa con la parte infantil que nos permite a nosotros, en la parte psicoemocional, psicosocial, introducirlo también al manejo básico de los dispositivos tecnológicos. Es decir, es una lucha por la reducción de la brecha digital en el que sin ningún tipo de frontera social caben todos los seres humanos, pero sobre todo las comunidades vulnerables. ¿Cuáles son las modalidades? Usted las mencionaba. Si nosotros, aparte de lo que es trabajar, la parte robótica, lo que es la parte del engranaje y el manejo básico de la computadora en todas sus manifestaciones, trabajamos también lo que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo humano de las comunidades. Pero al mismo tiempo, como decía, trabajamos en un programa llamado Espacio de Esperanza, que trabaja con los niños de 3 a 5 años con el propósito de irlo induciendo, introduciendo más bien a la parte propiamente del manejo de los dispositivos tecnológicos. Estamos hablando entonces, en conclusión, de un programa que se relaciona con la política social de la presidencia de la república con el propósito de mitigar los problemas que le afectan, pero que sobre todo en la parte educativa, lo que buscamos es la formación de los jóvenes en la parte tecnológica y en la reducción de la brecha digital. ¿Todo el país hay activo? ¿Cuántos CTC? Mira, actualmente, incluyendo los compúmetros que funcionan en el Distrito Nacional, tenemos 118 centros. El último que vamos a inaugurar va a ser precisamente el próximo domingo, en el distrito, en el municipio de Los Llanos, de San Pedro Macorí, de donde estoy regresando, porque el próximo domingo el presidente de la república lo va a inaugurar. Igual que el que está aquí en San Juan del Tiuma, como decía José, en dos meses será inaugurado. Y vamos a extender hacia los municipios y demás comunidades vulnerables, incluso aquellas que están en un nivel de competencia en la parte urbana, con el propósito de que se beneficie la mayor cantidad de jóvenes. Para nosotros es un placer y un honor contar en el día de hoy con las gobernadoras de la mayor parte de la provincia del este en una forma de apoyar. El presidente de la república, debo comunicarle, en principio estaba planteando que pudiera venir a inaugurar el centro hoy, de allá de Los Llanos, y trasladarse aquí. Pero ocurre que se varió la agenda y por esa razón se va a hacer el próximo domingo y aquí la presencia de él está representada por la gobernadora, por nosotros, conjuntamente con todo el equipo técnico que acompaña, informativo que acompaña, a CTC incluyendo a su director regional, el joven, muy amable, trabajador comunitario y social, José Rodríguez. Es decir, estamos aquí debidamente representando al presidente de la república y de manera muy definitiva tenemos las instrucciones de continuar aportando a esa formación tecnológica y desarrollo de habilidad tecnológica en favor de la juventud. ¿Cuál es el tiempo que requieren ellos para reinsertarse a la sociedad después de hacer cualquier tipo de curso tecnológico en los centros comunitarios? Es bueno señalar que CTC, en su currícula formativa, prioriza el que los jóvenes tomen como base los primeros cursos. CTC es un recipiente donde los jóvenes van a inducirse, van a tomar la formación necesaria y luego, por paso, por ejemplo, dentro de tres meses, finalizan un ciclo. Entonces, comenzamos con otro que puede ser mecatrónica, puede ser cualquier área de la tecnología, pero siempre en paso a paso, porque después que terminan de esa etapa, pueden irse a litlas, pueden irse a la carrera universitaria, pueden sin duda recurrir a otros instrumentos, a otras instancias que les permitan desarrollarse y hasta luego salen siendo ingenieros en tecnología, salen siendo profesionales de las áreas que ellos entiendan, pero con un conocimiento pleno del manejo formativo de la tecnología y con ello tener el instrumento necesario para llevar su vida en la sociedad. Sabemos de comunidades como el Seibo, que tiene otras comunidades rurales, que ameritan la construcción de CTC para la formación de sus personas. El caso de Distrito Santa Lucía, San Francisco Vicentillo, que tiene una parte productiva muy buena con el cacao, quisieras saber si hay algunos planes a futuro de construcción de otros CTC en la región este. En la región este hay dos municipios que son privilegiados en términos de presencia de los CTC, el Seibo y Atomayor. Tienen la mayor cantidad de centro y realmente nosotros, de manera permanente, mantenemos un programa de apertura de nuevas aulas. Naturalmente, estamos privilegiando, estamos priorizando aquellos lugares donde no hay esos centros y donde es necesaria que se lleve la orientación dentro de la estrategia de reducción de la brecha digital. Y entonces, por esa razón, conversando aquí con algunos de ustedes, los comunicadores, y conversando con algunas de las honorables gobernadoras que han planteado algunas solicitudes, les hemos dicho que estamos recibiendo las solicitudes para tramitarlas y, en consecuencia, proceder, ¿por qué no?, a impulsar un proceso, el inicio de un proceso que puede llevar a la construcción final de una estructura de CTC. Pero es bueno que ustedes sepan que fuera de lo que es la estructura, un poco llama a formar, que alojan a los CTC, también nosotros, con las comunidades y sus organizaciones, implementamos y facilitamos la instalación de salas digitales con el propósito que, por ejemplo, hay un centro comunal, hay un por ahí cerrado, hay una disponibilidad de instalaciones físicas, pues entonces nosotros procedemos a poner los instrumentos, la plataforma tecnológica necesaria para que allí los jóvenes acudan también a formarse en la idea primaria de la tecnología y del manejo digital de esos dispositivos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ustedes.